Inflación en el tema central de la Argentina en el mundo se aquieta, pero en la Argentina el problema recrudece. ¿Qué va a pasar después de las PASO si el gobierno queda debilitado? Bueno, lo vivimos en 2019, pero sobre todo, ¿qué va a pasar en el mediano plazo con la asunción del gobierno que gane las elecciones este año a partir de 2024? ¿Cómo se corrige finalmente la inflación en la Argentina? De eso vamos a hablar con un especialista en macroeconomía global. Me refiero al economista Rafael Ditella. Muchísimas gracias, Rafael, por estar en la repregunta. Gracias por la invitación. Bueno, Rafael Ditella es un economista muy respetado. Es doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Economista por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios, en un curso sobre macroeconomía global. Tiene un tenure, lo que es muy difícil de conseguir. Es profesor titular. Algo muy difícil de conseguir en las universidades de Estados Unidos. Bueno, además es un economista, un hombre muy vinculado con la Argentina. Su apellido Ditella, la Universidad de Ditella. Hoy es miembro del Consejo Directivo de la Universidad. Política, economía, educación. Está muy presente, aunque esté más instalado en Estados Unidos. Rafael, los argentinos nos volvemos expertos en muchas conversaciones. Una de ellas tiene que ver con la inflación, fenómeno monetario, fenómeno fiscal. Hay un razonamiento básico que se ha incorporado casi al sentido común de la mesa de conversación de los argentinos, que dice que, bueno, la política tiene casi una adicción, que es recurrir al déficit fiscal y a la emisión monetaria cuando se queda sin plata o cuando quiere financiar políticas electorales. Miley, Javier Miley, propone contener esa adicción dolarizando la economía, como el dólar depende de otro país. La Argentina está más restringida para tocar las variables macroeconómicas y la política no impactaría, vía la cuestión monetaria, sobre la inflación. Juntos por el cambio dice, bueno, reformas e independencia del Banco Central. ¿Cuál de esas opciones está más cerca de una solución, de acuerdo con tu perspectiva? Mira, me parece que todas esas soluciones son parte de una familia de soluciones para un problema que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos un problema de dominancia fiscal. Entonces, estar buscando anclas monetarias es un error. Entonces, me parece como que están derivadas de problemas que son un poquito distintos. Nosotros tenemos un problema muy básico, que es que a la política fiscal va a producir un déficit y a la sociedad le parece que está mal tener un déficit. Así que estamos de acuerdo, pero no podemos evitarlo. Entonces, es como que es un parámetro y después el Banco Central emite todo lo que sea necesario. Entonces, es como que está dado vuelta el problema con respecto al debate sobre dependencia del Banco Central. O sea, la dependencia del Banco Central es en un país donde vos tenés dominancia monetaria, entonces vos estás tratando de buscar un ancla monetaria para el problema. Pero básicamente, una vez que tengas un ancla monetaria, la política fiscal se va a acomodar. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Nosotros, si vos ponés el Banco Central independiente, la política fiscal va a hacer lo que quiere. Y después, ¿qué va a hacer el Banco Central independiente? Va a tener que financiarlo. Ya lo hizo 20 millones de veces. ¿Por qué pensás que va a ser distinto? No, porque voy a poner ciertas distancias. No es cierto. La soberanía del país argentino es lo que es. Así que eso no va a cambiar. Entonces, nos tenemos que enfrentar con un problema que es muy incómodo, que es que tenemos un problema de dominancia fiscal. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Que el gobierno de turno gasta más de lo que tiene. Tiene un déficit. Tiene un déficit. Y la política monetaria se va a acomodar al déficit. No es que vos puedas tener control sobre el déficit. Entonces, eso es lo que vos ya sabés, lo intuís, él lo intuye, todo lo intuimos. Entonces, armamos las expectativas pensando en el problema es el problema fiscal. Claro, que los políticos van a gastar más. Ahora, cuando hay un problema de dominancia monetaria, ¿cómo funciona eso? Dominancia monetaria es que vos tenés una política monetaria que vos tenés un objetivo, el que fuera, que lo tenés con el Banco Central independiente o lo que quieras, este, y la política fiscal se va a acomodar para que vos puedas cumplir este. Es decir, el Banco Central dice cierto nivel de inflación y cierta tasa de interés. Claro, entonces él mueve su política monetaria, pero vos sabés que el resto de la sociedad va a hacer lo necesario para acompañar eso. Acá es al revés. Entonces, el problema es que no es divertido, no es creativo. Los economistas nos aburrimos con este problema porque no tenemos nada interesante que decir. Porque hay un problema central que es que la política fiscal es profundamente política, mientras que la política monetaria es más tecnócrata. Porque la política fiscal es por su esencia, por su naturaleza, redistributiva. Si yo te cobro un impuesto, estoy beneficiando, o sea, funciona, tenés que tener un acuerdo político para establecer, en cambio, la política fiscal. En cambio, la política monetaria, vos tenemos la idea de que la política monetaria puede ser un poquito menos redistributiva, ese es el objetivo, por eso se lo damos a los tecnócratas. Más racional y menos redistributiva, y la política económica fiscal es... Depende de la política. Depende de la política y depende también de la voluntad de quedarse en el poder, ¿no? Puede ser, claro. Puede ser, pero la idea es que vos no la podés cambiar. Lo que nos está pasando a los argentinos es que todos sabemos que el anuncio de la política fiscal, quiero verlo si me vas a cumplir, porque sabemos que no lo vas a cumplir. Entonces, como eso es la incómoda realidad, estaría bueno que lo enfrentemos, porque si vos dolarizás y la política fiscal todavía sigue siendo lo que se les da la gana a los políticos, ¿qué te pensás que va a pasar con la dolarización? ¿Vas a seguir siendo una cosa, un arreglo completamente menor? Claro. No, no, vas a seguir teniendo un riesgo tremendo, altísimo de país. Va a bajar un poco la inflación, pero va a ser un país que va a estar colapsado. O puede contenerla hoy, pero vas acumulando un problema porque tenés un déficit. ¿Pasó eso con la convertibilidad? ¿Un momento en que la convertibilidad existía, pero aumentó el gasto fiscal de una manera menos contenida? Mirá, es fascinante la analogía que estás haciendo, está buenísima. Los de las desviaciones fiscales, que fueron una cosa horrorosa de la convertibilidad, son una fracción de los problemas que tenemos actuales. Entonces, si vos no lo pudiste aguantar con la convertibilidad, los problemas fiscales es esos. Imaginate si vos vas a tener una política monetaria autónoma, es absurdo. Pasa que es aburrido e incómodo. Y requiere que vos, ahora discutamos y vamos a ser creíbles en los ajustes fiscales. Y no te puedo decir nada creativo ni divertido. Por eso quiero hablarte de otras cosas donde yo me pueda lucir un poco más como economista. Pero, claro, la verdad es que se perdió las llaves ahí. Busquémoslas ahí. No vayamos a otro lugar donde hay luz. Sí, sí, sí. Estar las llaves está ahí. Vos decías, hay un consenso social y una incomodidad en relación al déficit. Ahora, no es tan así, digo, la vicepresidenta suele sostener, Cristina Kirchner me refiero, en alguna de sus clases magistrales, como ella la llama, que tener déficit no es tan malo si tú hubo un cuadro de Economist mostrando que hay 43 países en el mundo, 5 solamente no tienen déficit fiscal, incluía Chile, pero al mes siguiente Chile ya tuvo déficit fiscal. Entonces, dice, si 5 países, solamente 5 países en el mundo no tienen déficit fiscal, quiere decir que el déficit fiscal no es tan malo, ¿no? Mira, está divertido lo que estás contando. Es gracioso. O sea, los falsos progresistas, de los cuales Cristina Kirchner es quizás el ejemplo más bestial, buscan ejemplos de otro lugar, otros contextos irrelevantes para Argentina. Es como una versión del cipallismo más extremo que he visto. Es un problema que es, obviamente, que no se le aplica al problema de Argentina, porque ellos tienen, por ejemplo, demanda de dinero, que se encargó el gobierno de quién, de que no haya más en Argentina demanda de dinero, el de Cristina Kirchner. Entonces, es como que no entiendo yo a los progres, que son de buena voluntad, que permiten que les secuestren las banderas gente que es, obviamente, que tiene otro interés. No la quiero criticar a Cristina Kirchner, pero es obvio que ella tendrá su agenda con sus problemas y sus temas, pero están, obviamente, una estupidez lo que está diciendo. Que no entiendo cómo alguien de buena voluntad, que se cree progre, permite que le traigan un argumento de un país, por ejemplo, con demanda de dinero, porque no ha habido inflación, donde se aplican, obviamente, otros problemas. Es realmente como ofensivo para una conversación entre gente de buena voluntad, donde, obviamente, podemos estar equivocados, pero no sobre ese problema. Ese problema es bastante estúpido. Supongamos que la oposición, que eventualmente pueda asumir a partir de diciembre de este año, tiene una concepción, entiende el problema, tal como lo estás describiendo, que hay un problema de dominancia fiscal, es decir, que el principal problema es la tendencia de un gobierno a gastar por encima de los ingresos que tiene. Dado esa comprensión, y que eso impacta en la inflación, dada esa comprensión del problema, ¿alcanzaría a partir de enero de 2024 que se subieran las tarifas, se subiera el precio del dólar y se realizara un ajuste de ese gasto? No, no tiene tanto que ver con el... Por supuesto que el resultado final tiene que ser un equilibrio fiscal o un sendero fiscal de equilibrio, pero es distinto. La idea es que vos necesitas un cambio de régimen. Yo, de repente, te creo a vos lo que me estás anunciando. ¿Y por qué te creo? Bueno, porque tenés la voluntad política, porque hiciste un acuerdo, porque tenés alguna estrategia para estar adelante de la agenda política. Porque ganaste las elecciones por mucho margen. Por mucho margen. Tenés una estrategia política, donde los economistas tenemos realmente poco que contar. Hay algunas experiencias históricas que sugieren cómo se puede usar estrategias para romper la dominancia fiscal, pero es un problema esencialmente político la idea de cómo sucede eso. Pero para contestar tu pregunta, imagínate dos escenarios. Vos tenés un escenario donde vos haces un ajuste más grande, pero llegás con la lengua afuera. Te tiran piedras y vos tenés culpa. Más toneladas que las de 2017. Tenés miedo, sí. Vos lo que pasa es que escuchás las piedras. Por eso vos tenés una... Imagínate las expectativas que vos armás para tu contrato de alquiler de tu departamento. Ahora, imagínate otro escenario, donde vos lo que tenés es un ajuste fiscal un poco más chico, pero vos sos 100% creíble. Por ejemplo, cuando te tiran piedras, decís, qué divertido me tiran piedras. Ahora las pongo acá, son los inútiles por la ABCD. Tenés una posición política sobre las piedras, donde no voy a dudar. Me parece buenísimo que me tiran piedras. Está bueno porque están entendiendo los grupos de interés que están ordeñando al Estado de manera parasitaria. Tenés un verso, un cuento, una narrativa consistente con un acuerdo, con romper la dominancia fiscal. Entonces tenés menos ajuste fiscal, pero más credibilidad. Porque fuiste, entendiste que lo que tenías que hacer era romper esa idea donde yo, vos estás culposo, no, está pobre gente. ¿Por qué el problema que tiene que acaparar nuestra atención es ese y no este otro? Por ejemplo, que se van muchos argentinos jóvenes a vivir a otro país, que no pueden encontrar... O sea, hay miles de dramas en Argentina. ¿Por qué vas a enfocarte en el drama del tipo que te está tirando una piedra? Bueno, porque supuestamente representan los intereses de los sectores populares más vulnerables. Eso es un comentario que está bien que lo haga Cristina Kirchner y tiene su agenda. Yo no veo por qué tengo que aceptarlo yo eso. No lo veo que los hayan ayudado tanto a los sectores postergados. Vos mirá lo que es la pobreza. Mirá lo que es la desigualdad. Vos mirá el desastre que ha sido estos últimos años con este gobierno. Lo que estás planteando es que la oposición tiene que tener una auto-percepción de sus políticas que logran articular racionalidad económica con idea progresista de protección de los sectores más vulnerables. Por supuesto, voy a hacer un ajuste fiscal y voy a romper la dominancia fiscal porque es lo justo. No porque tengo ganas de ser eficiente. Porque es lo justo. Lo que está sucediendo es una estafa a la gente más pobre con banderas progresistas. Es una estafa insólita que le hemos permitido a todos y encima creemos que esa es la única narrativa posible. Claro. Ok. ¿Qué más? Hay varias cuestiones interesantes. Porque está esta idea de ajuste, toco el independencia del Bacón Central, con ajuste fiscal, con el dólar que sube. Ahora, hay un problema particular en este contexto en la Argentina que los economistas, muchos colegas tuyos señalan, cercanos a tu manera de pensar, señalan que es inédito que es la primera vez que en un gobierno peronista se da una caída del salario real. Y que eso complica la situación porque aun cuando se ajustara, aun cuando se subieran las tarifas, se normalizara de alguna manera, se sincerara el precio de las tarifas y el precio del dólar, ¿qué hacemos con el precio del salario? Entonces, ¿cómo complica eso, esta visión que estás planteando? Mirá, no la complica. No veo que la alternativa sea un camino de rosas. Para nada. Entiendo que en alguna narrativa, con algún sector, etc., vos tenés un sendero del salario real que por momentos puede ser que sea mejor. Pero eso no es una narrativa que sea la única verdad. La realidad es que hay un declive progresivo, cada vez peor. Y obviamente que como hay un ataque al ahorro, no hay capital. Y como no hay capital, el salario cada vez va a ser menor. Así que, obviamente... Pero digo, si se suben las tarifas, si se sube el precio del dólar y se dejan el salario real en el nivel en el que está, ¿no va a haber una reacción? ¿No es injusto de alguna manera corregir los precios relativos de la economía menos el del salario? No estoy diciendo que sea... Vos estás decidiendo que la combinación de variables es esa. Yo no me consta que sea la única posibilidad, pero te señalo una cosa. ¿Y cuál sería entonces si no es esa? Porque esto es un planteo que se suele hacer. El salario real de la economía depende de muchas cosas, pero principalmente de la cantidad de capital que tenemos, que el trabajador, el trabajo, usa. Si te aumenta muchísimo la productividad, le puedes pagar muchísimo. Claro. Entonces, me parece que si vos no tenés un plan para resolver ese problema, estás vos armando un modelo de salario real bajo. Vos me estás diciendo una cosa que es interesante, que es durante el proceso vas a tener que tocar variables y va a estar moviéndose el salario real de distintas maneras. Y vos señalás que una posibilidad es que caiga por un periodo corto en algún periodo. No me consta que sea la única configuración posible de lo que estás diciendo. Me parece que puede ser, pero no me parece que sea la única configuración posible. Y sí, es cierto. Es una situación donde la forma correcta para mí de entender esa crítica es un poquito distinta. A ver. Con las banderas falso-progresistas hemos armado un sistema donde hemos extraído una cantidad de dinero de la gente más pobre y se la hemos dado a los más ricos y a la gente enchufada y a la industria protegida. Entonces, hemos armado un sistema de extracción de recursos de los más pobres y encima que somos los defensores de los pobres. Es un mundo esotérico y, como bien señalás, está muy mal el salario real medido de cierta manera y eso es un problema. No creo que la razón sea corregir el problema hacia adelante. Para nada. Me parece que es la extracción que le generó el kirchnerismo con el apoyo de gente que parece de buena voluntad, que se cree progre y dice que está bien esto. Es una cosa absolutamente insólita. Entonces, por último, entiendo lo que decís pero no me parece que sea la única configuración. Rafael, otra de las ideas que se han instalado mucho en estas crisis cíclicas que atravesamos las generaciones en la Argentina en relación a la inflación es que la inflación es siempre y en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario. Vos estás relativizando un poco esa idea, ¿no? Sí, sí. Es un poquito al revés. Hay un resumen de estas ideas que son de ideas de las expectativas racionales, de la revolución de las expectativas racionales, un premio Nobel que se llama Tom Sargent que dice que la alta inflación es un fenómeno en todas partes y en todo lugar. O sea, hace la frase famosa de Friedman donde dice la alta inflación es siempre un fenómeno fiscal donde el Banco Central actúa como un cómplice. Claro, lo monetario es cómplice de lo fiscal. Es cómplice de lo fiscal. Es por la fiscal. Entonces, hasta que no resuelvas ese problema, estar poniendo estos espejismos monetarios me parece un error y es parte de esta idea. Interesante. Ahora, hay otra cuestión. Cuando uno ve la inflación general en la Argentina y empieza a entrar en cada uno de los sectores de la economía, sabemos que alimentos e indumentaria son los que más se encarecen. Indumentaria muy particularmente. Hay datos muy interesantes comparados con Chile, por ejemplo. La inflación interanual de marzo a marzo, 20, 22, 20, 23 en Chile fue del 6,4%. Pero la indumentaria está 11 puntos por debajo de esa inflación general en Chile. En la Argentina de marzo a marzo fue creo que 108, 118, 108, bueno, no me acuerdo, 104,6%, pero la inflación del sector de indumentaria fue 14 puntos por encima de ese promedio general de 118%. Entonces, sabemos que Chile está entre los 40 países donde el sector de la indumentaria se ha abaratado en los últimos años de 2019 y donde las importaciones de indumentaria subieron. Entonces, no es un fenómeno monetario sino sobre todo un fenómeno fiscal, la inflación y lo monetario es cómplice, nos explicas vos ahora. Ahora, ¿cuánto de el proteccionismo a ciertos sectores aporta a esa inflación? Mira, el proteccionismo para mí no aporta a la inflación en per se, lo que aporta es una redistribución, sacarle a los más pobres y darle a los más ricos. De dos maneras, uno, a los empresarios protegidos y también la gente que puede evita comprar ropa en Argentina y comprar ropa afuera, es una cosa rarísima, pero funciona de esa manera. Entonces, yo lo veo como un problema, sí genera después problemas de competencia y eso puede afectar a la inflación, pero principalmente es un problema estructural, tenés una de las economías más cerradas del mundo y eso genera una cantidad de distorsiones y costos para los sectores postergados, es como un sólido, es exactamente al revés de lo que dicen y se llenan la boca. Entonces, es como, estaría bueno que llamen a las cosas por su nombre y no sea tan trucho el debate sobre ese tema. Ahora, el hecho de que haya 18 puntos más de inflación en el sector de indumentaria comparado con el promedio de la inflación, ¿no está diciendo que algo de ese proteccionismo impacta en el nivel de precios? Sí, sobre el nivel, sí, las inflaciones son los cambios de los niveles. Entonces, yo lo estaba pensando más en términos de cambios, pero por supuesto que tenés razón en lo que decís, los niveles de precios se están descuajeringando todos hacia arriba de los sectores más protegidos. Así que tenés razón en lo que decís, por supuesto. Hay un debate que se está dando en Estados Unidos y en Inglaterra en relación al precio de los alimentos. Se está bajando la inflación general, pero los precios de los alimentos siguen aumentando de una manera muy significativa. En el New York Times salió una nota en relación a esa transferencia de rentabilidad que estarían recibiendo esas corporaciones que tienen que ver con el sector alimenticio. ¿Cuánto de, porque hay una idea del kirchnerismo de que la puja distributiva y casi el apetito voraz de las corporaciones que tienen poder de influir sobre los precios es el factor clave para explicar la inflación en la Argentina? Es un disparate absoluto. Es un disparate absoluto. Tiene que ver con esta cosa que vos me señalabas antes. Hay una cosa que es el nivel de precios y otra cosa es los cambios. Entonces, deberían tener cambios en la puja para que... En fin, me parece que es de vuelta. Es interesante, está bueno, me da curiosidad, me da ganas de charlar con vos sobre ese tema porque soy un curioso economista, académico, etc. Pero de vuelta, desde el punto de vista de la política económica, es un tema de cuarto orden de importancia. No hay ningún economista serio del planeta ni heterodoxo real, ¿no? Sí, sí, sí. Ortodoxo o heterodoxo pero de verdad, de buena voluntad, que venga a Argentina y te diga el problema es ese. No hay ninguno. O sea, acá se armó un verso insólito con Guzmán y Stiglitz, etc., donde buscan una especie de protección ideológica, de ideas que son un disparate. Entonces, desde el punto de vista de los progres, esa es la parte que no entiendo por qué tenemos tan mala calidad de múltiples cosas incluida mala calidad de pobres progres. Sería bueno mejorar los progres que tenemos. Señalás a Martín Guzmán la economía con la que continuó y continúa Sergio Massa ¿se parece en algo a eso o hay intentos más racionales de comprenderla? De vuelta, hay sutilezas de tercer orden, cuarto orden. Los problemas importantes no los encaran. Los problemas que causan dentro de lo que nosotros entendemos más o menos lo que parece tener todos los números de que está haciendo el desastre que está haciendo, esos no los encararon ninguno de los dos. Un poquito intentó Massa de resolver el problema por un poquito muy corto y enseguida tuvo que aflojar y por eso estamos en el desastre pero instaló que ellos también hacen ajuste fiscal así que una cosa interesante para el futuro y para ese diálogo que vos estabas teniendo no, no van a dejar el salario etcétera bueno, es lo que están haciendo ellos también así que no es que es un problema hay un momento que te corre la realidad de tal manera que no podés escaparte entonces la única verdad es la realidad como decía el general. Rafael para un plan antiinflacionario creíble sostenible y posible a partir de 2024 son necesarios los consensos y si son necesarios qué tipo de consensos entre qué tipo de actores de la Argentina mira primero te señalo adentro la política siempre es media complicada etcétera hay un grupo irracional que es el grupo kirchnerista el resto lo veo como más o menos que están tratando tienen ideas más locas algunos que otros pero por lo menos sobre los problemas reales no te hablan de la puja distributiva de no sé qué lugar si Raúl Milley está hablando en una racionalidad más o menos sobre los problemas reales no están inventando para quedar bien con un no sé qué delirio creen que entonces te hago una pregunta dijiste hay economistas heterodoxos interesantes y racionales en el mundo ¿cuáles son? no, no hay muchos pero decime unos nombres bueno, pero Stiglitz es un genio completo lo que pasa es que la pregunta del millón es si vos crees que le estás dando tiempo y le estás dando la información necesaria para que el tipo opine realmente y mucha de esta gente sabe cosas fascinantes pero sabe muchísimo menos que cualquier economista que está trabajando en Argentina o sea yo me siento totalmente desprotegido cuando tengo que hablar con una economista argentina porque saben muchísimos más datos entienden mejor que yo muchísimas tienen mejores intuiciones así que yo creo que a veces a Stiglitz le falta un poquito de humildad cuando pontifica sobre temas pero en un debate real creo que en dos minutos se separaría de las ideas absurdas y extremas que tienen y si no estaría bueno que hubiera un debate real no con un mundo paralelo que le presentan pero hay otra gente también que está vayamos al tema del consenso entonces yo creo que hay un grupo que el grupo kirchnerista medio esotérico que ni siquiera el grupo de masa yo creo que hay gente medio delirante ahí que no veo que puedan ser parte de ningún acuerdo pero como te decía el resto está todo el mundo hablando de cosas muy parecidas así que con las mezquindades de la política me imagino que es posible hacer un acuerdo y los acuerdos permiten que los costos del ajuste sean mucho menores así que siempre es bueno recordar por qué nos gustan tanto los acuerdos de los economistas a ver por qué un acuerdo implica que el costo del ajuste es menor porque es más creíble hay menos resistencia se suman todas las oposiciones vos sabés que por ahí no me gusta lo que están haciendo pero yo sé que esto lo van a poder hacer porque no hay nadie que se le pone entonces esto es seguro si si seguro si arranbos lo que anotás en tu contrato es lo que te están anunciando entonces eso vale oro se hacen el plazo determinado y sin desvío por esas resistencias porque no hay una puja política no van a convertir algo que es obvio en algo político van a tratar de hacer la distinción en otras áreas van a decir no es un insensible porque el agua no está fenómeno pero el déficit lo dejamos en cero ¿no es cierto? claro entonces eso una vez que sacaste eso del medio es una gran mejora para el funcionamiento hay otras estrategias reformas reformas eso es una estrategia que es muy seductora porque hay tantas cosas para hacer de estructurales que hay que cambiar pero entonces uno podría imaginarse una estrategia a la MENEM donde vos estás haciendo una especie de tormenta de reformas y tienes la iniciativa política todo el tiempo etcétera ahí está bueno aprender más de cómo fueron las reformas que hizo MENEM como que hicieron otros gobiernos más reformistas para ver cómo hicieron para transformar eso en credibilidad política al momento de romper la dominancia fiscal bueno el porcentaje de votos que obtuvo MENEM en las dos elecciones es muy significativo eso parece ser si no hubiera consensos el voto es una forma de entregarle poder y de tener consenso ¿no? sí yo creo que a veces se ningunea por demás a los radicales los radicales apoyaron las dos leyes claves que le permitieron a MENEM hacer las reformas que son la ley de reforma del estado y la ley de emergencia económica que sale en el 89 salen con apoyo radical y son claves para todo lo que hace MENEM entonces eso ayuda mucho que vos digas no es que tengo una alternativa válida estos están todos más o menos en la misma idea que acá no se puede seguir los radicales habían querido privatizar las dos privatizaciones primeras que hacen MENEM son Aerolíneas y Entel que son muy simbólicas entonces esa parte es como que a veces nos enfocamos mucho en lo que pasó con la convertibilidad que es una ancla monetaria y empezó a haber dominancia nos olvidamos que las reformas que hizo MENEM ayudaron mucho a darle credibilidad a lo que hacía MENEM es decir que en ese caso también hubo una un ancla fiscal acompañada con un ancla monetaria la ancla monetaria sola no habría funcionado vino después una vez que más o menos tenías le creías que iban a llevar adelante aunque vos estés en contra a mí hay reformas de MENEM que no me encantan las AFJP no me caen simpáticas pero si yo hubiera estado en ese momento haciendo un contrato a mí no me gusta esa reforma pero es creíble esto que me está prometiendo y sí el 1 a 1 parece creíble porque este tipo parece que van a hacer van a mover la política fiscal todo lo necesario para cumplir el 1 a 1 si son capaces de privatizar todo lo que se le cruza obvio que son capaces de romper la dominancia fiscal esa es la idea más o menos última cuestión Rafael dijiste que hay otros temas que te divierten y te interesan mucho más discutir en este momento ¿a qué te referías? no quería decir que a todos los economistas nos divierte más hablar de las cosas monetarias porque son más interesantes yo tengo mi propia idea de cómo hacer un ancla monetaria a mí la independencia del Banco Central se la quiero yo quiero mover el Banco Central a la Córdoba es un lugar más conservador que el resto de Argentina pero ¿eso es literal? sí, es literal bueno son hay es la misma idea del Banco Central Independiente el Banco Central Independiente viene de un pedigrí académico que dice que vos tenés que nombrar un conservador en el Banco Central tenés que nombrarlo a Volcker con Jimmy Carter esa es la idea genérica de la independencia del Banco Central entonces si vos de verdad crees eso me parece más lógico imaginarte un acuerdo federal donde el señoriaje o algún beneficio de la actividad de monetización de la Argentina se va a manejar un poquito separado del presupuesto y eso y moverlo a Córdoba es como los gordos más conservadores que el resto de la Argentina pero de vuelta es una cosa divertida creativa podemos charlar si está bien o está mal si te parece que es una tontería lo que estoy diciendo etcétera pero es lo mismo que la idea de la dependencia del Banco Central te parece un poco más excéntrica y me gusta que sospeches de lo que estoy diciendo para esta conversación pero es una conversación secundaria entiendo ni el Banco Central que lo pongas en la Antártida o Independiente o Uno a Uno o la canasta de monedas pero todas esas cosas no sirven para nada si vos tenés una dominancia fiscal y se me ocurre una última pregunta ultimísima Rafael supongamos que la Argentina logra salir de esta crisis empieza a aumentar su productividad empieza a crear su PBI tiene superávit comercial fiscal de todo tipo entonces el Estado está a habilitar para seguir gastando y aumentando su gasto social no entendí claro supongamos que salimos de la crisis ya está la Argentina tiene superávit de todo tipo un gobierno se puede plantear bueno ya que tenemos ingresos la economía está a todo vapor marchando a toda máquina sigamos aumentando el gasto del Estado como se dio en el kirchnerismo que se aumentó comparado con los años 2000 no lo veo me parece es un problema un poquito distinto de lo que estábamos hablando esto es una idea más bien cómo vamos a crecer cómo va a ser sostenible si el tamaño del Estado es importante aún cuando estés creciendo sí me parece mucho más importante pero dejame que te señalo en mi opinión el tamaño del Estado que lo agrandó Néstor Kirchner a niveles históricos lo llevó de ponerle en promedio de 25 puntos del PBI a 32% del PBI después el cristinismo lo llevó a 40 y pico entonces pero si hubiera habido plata y no tenían que incurrir en déficit o en emisión o en endeudamiento suponete que en la Argentina las exportaciones entran dólares ¿es un problema en ese caso gastar tanto? sí para mí sí porque vos lo que querés es generar empleo privado legítimo con que haya inversión vos lo que tenés con un con 40 y pico por ciento del PBI en manos del Estado es que el Estado y tenés un Estado voraz es un parásito que viene y te confisca en cualquier momento cualquier pequeño movimiento el tipo tiene una vulnerabilidad y una fragilidad total y vos sabés que te va a poner que no tiene límites que te va a poner el impuesto a vos entonces los empresarios van a invertir vamos a tener ese capital para que para sostener 42% de gasto para que el trabajador le subamos los salarios porque trabaja con mucho capital creo que no entonces mi duda con un Estado tan alto tan grande es que destroza la generación genuina de empleos y hace que esto no sea sostenible pero concedo que es una opinión mucho más débil si viene un progre que me dice no, queremos un Estado de 42 yo tengo que decirle que no tengo tanta evidencia sobre eso siempre que estén los recursos lo que seguro me tiene que explicar a mí que él está convencido de que déficit que tenemos dominancia fiscal así que lo que está sucediendo es una catástrofe para el salario de los más pobres pero aún si estuvieran los recursos también sospechas que ahí hay un problema yo sí lo veo como que la propuesta aumentemos muchísimo lo que nunca usó el Estado argentino a los niveles de Néstor Kirchner que es 32% es una propuesta osada estatista etcétera pero atendible llevarlo de 33 a 10 puntos más de lo que más alto que nunca tuvimos es desentenderse de lo que es de verdad el Estado argentino que tiene unos niveles de ineficiencia y de falta de autonomía de los grupos de interés insólita entonces no es una conversación como honesta vos me podés decir llevámelo al nivel de Néstor Kirchner eso es una discusión que va a haber tensión y mi ley pensará que no el otro etcétera pero la entiendo como genuina claro que es aumentar muchísimo el nivel del Estado pero llevarlo a 43% es una cosa que vos sabés que no puede funcionar bien muchísimas gracias Rafael Ditela esto fue todo gracias 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 Gracias